Si hoy vas a pensar en mí Te pido que sea real Como siempre fue El camino hasta aquí Fue tan simple y feliz Y pasó tan fugaz Esta historia parecía no tener un fin Nunca nadie quiere un final Para siempre fue muy poco para mí Todo siempre tiene que terminar Tú y yo Saltamos sin red El infinito nos recibió Tú y yo Tan solo lealtad Ya nunca nada nos separó Si el camino es de verdad Junto a ti para siempre voy a caminar Si llegamos hasta aquí Si llegamos hasta aquí En tus ojos puedo ver Un cansancio feliz Esta historia parecía no tener un fin Nunca nadie quiere un final Para siempre fue muy poco para mí Para siempre fue muy poco para mí Todo siempre tiene que terminar Tú y yo Vivimos tan fuerte Que el mundo se iluminó Tú y yo Fuimos pura Ven Y Dios Simplemente nos vio Tú y yo Tú y yo Saltamos sin red Y el infinito nos recibió Tú y yo Tú y yo Fuimos puramente Con el Dios Simplemente nos vio ¡Suscríbete al canal!